Hola, bienvenido a tu canal central top 10. Hoy te presentamos el top 10 de las ciudades más pobladas de Colombia. La República de Colombia es un país soberano ubicado en la región noroccidental de América del Sur. Cuenta con una población total de más de 51 millones de habitantes. Límita al oriente con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador, al occidente con Panamá. Colombia es la única nación de América del Sur que tiene costas en el Océano Pacífico y acceso al Atlántico a través del Mar Caribe. Este país presenta importantes aglomeraciones urbanas en donde se desarrollan gran parte de la economía política y sociedad que mueven a todo el territorio colombiano. Teniendo esto en cuenta, veamos el top 10 de las ciudades más pobladas de Colombia. Top 10. Comencemos este ranking con la ciudad de Bello, en el departamento de Antioquia. Con una población de 552.154 habitantes, es un municipio colombiano ubicado al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá. Esta urbe se divide en un área urbana de 11 comunas que se extienden a ambos lados del río Medellín. Asimismo, cuenta con una densidad poblacional de 2.496 habitantes por kilómetro cuadrado y mantiene un crecimiento demográfico del 5.85% anual. Los servicios públicos tienen una alta cobertura en esta ciudad, ya que más del 90% de la población cuenta con los servicios básicos de agua, luz y telefonía en sus hogares. Top 9. Continuamos con Bucaramanga, en el departamento de Santander, con una población de 607.428 habitantes. Conocida popularmente como la ciudad bonita, gracias a la presencia de más de 160 áreas verdes y parques repartidos por toda la ciudad, Bucaramanga ha crecido rápidamente desde la década de 1960, como resultado del gran desarrollo económico y comercial que ha venido experimentando esta urbe colombiana, siendo motivo de interés para que muchos colombianos de otras regiones del país se muden a esta ciudad en busca de mejores oportunidades laborales, al mismo tiempo que contribuyen con el desarrollo de la ciudad. Top 8. Le corresponde esta posición a la ciudad de Soledad en el departamento del Atlántico. Con una población de 665.021 habitantes, esta ciudad conecta directamente con Barranquilla y forma parte del área metropolitana de Barranquilla. Soledad destaca por ser uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional en Colombia y esto se debe a que esta urbe es el hogar de un gran número de industrias, especialmente farmacéuticas y productoras de energía más importante del país, generando una alta demanda de trabajadores activos para cubrir miles de puestos de trabajo, lo que trae como consecuencia que muchos ciudadanos de otras partes de Colombia vengan y se asienten en la ciudad de Soledad. Top 7. Seguimos con la ciudad de Soacha en el departamento de Cundinamarca, con una población de 753.548 habitantes. Cuenta con una superficie de 184 kilómetros cuadrados y se encuentra al lado del distrito capital de Bogotá, siendo parte de su área metropolitana. La ciudad de Soacha tiene una densidad poblacional de 2.496 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que trae como consecuencia que sus conglomerados urbanos estén sobrepoblados y que sus calles y avenidas principales manifiesten un tráfico bastante caótico en hora punta. Como dato digno de resaltar, esta ciudad tuvo un crecimiento de población del 73% entre los años de 1993 y 2005, siendo uno de los más altos de Colombia para esa época. Top 6. Ocupando este lugar se encuentra Cúcuta, en el departamento del norte de Santander, con una población de 777.106 habitantes. Situada en un valle al pie de la cordillera oriental de los Andes colombianos y tiene un límite fronterizo con Venezuela. Cuenta con una superficie de 1119 kilómetros cuadrados y es el epicentro político, económico, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del norte de Santander. Se constituye a su vez como el asentamiento urbano más importante de la frontera colombo-venezolana junto con la ciudad venezolana de San Cristóbal. Tomando en cuenta los censos de población realizados en esta ciudad entre los años de 1951 al 2021, se dio como resultado que Cúcuta ha tenido un crecimiento poblacional controlado bastante continuo. Top 5. En este lugar del ranking le hacemos mención a Cartagena, en el departamento de Bolívar, con una población de 1.028.736 habitantes. También conocida como Cartagena de Indias, es una ciudad ubicada a orillas del mar Caribe. Esta urbe es considerada desde el año 1991 como uno de los centros turísticos y culturales más importantes del país. La composición racial de los ciudadanos de Cartagena proviene de la fusión de tres etnias primigenias como lo son la amerindia, la blanca de origen español e italiano y la negra proveniente de los esclavos africanos. Dando como resultado una población mestiza y mulata, Cartagena de Indias ha desarrollado su zona urbana de manera acelerada, aunque conservando intacto su centro histórico y convirtiéndose en uno de los puertos de mayor importancia de Colombia, del Caribe y del mundo. Top 4. Ahora es el turno de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, con una población de 1.274.250 habitantes. Ubicada sobre el margen occidental del río Magdalena, a 7.5 kilómetros de su desembocadura en el mar Caribe. Esta metrópoli es el principal centro económico de la región Caribe de Colombia y entre las actividades económicas más desarrolladas destacan el comercio y la industria. Barranquilla cuenta con una densidad poblacional de 8.274 habitantes por kilómetro cuadrado y, aproximadamente, el 57.9% de los hogares de esta ciudad tienen de 4 miembros familiares a más. Asimismo, la ciudad de Barranquilla es el núcleo del área metropolitana de Barranquilla, la cual está conformada por otros municipios como Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Top 3. Continuamos con Cali, en el departamento de Valle del Cauca, con una población de 2.252.616 habitantes. Geográficamente, la ciudad se ubica en el valle del río Cauca, formado por la cordillera occidental y la cordillera central de la región andina, con una altura promedio de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Cali ha tenido un rápido desarrollo de sus áreas urbanas. Del mismo modo, según estudios realizados, esta metrópoli cuenta con una población bastante joven, siendo la mayoría de sus habitantes menores de 40 años. Otro aspecto destacado de los ciudadanos caleños es que se puede evidenciar un gran número de población afrocolombiana, lo que hace que Cali sea una de las ciudades latinoamericanas con mayor porcentaje de raza negra. Top 2. Siendo la segunda ciudad más poblada de Colombia, tenemos a Medellín, en el departamento de Antioquia, con una población de 2.533.424 habitantes. Ubicada en la región conocida como el Valle de Aburrá, en la cordillera central de los Andes. Medellín cuenta con una densidad poblacional de 5.820 habitantes por kilómetro cuadrado. Actualmente, esta urbe enfrenta una ola de migración extranjera debido a la proyección internacional que ha tenido la ciudad, atrayendo estadounidenses, alemanes, suecos y hasta coreanos para vivir aquí. Además, se destaca el impacto que ha provocado la migración de venezolanos a causa de la crisis interna que vive el país vecino. Y, hasta la fecha, se estima que en Medellín viven más de 57.000 venezolanos, aumentando así la cantidad de habitantes de esta ciudad colombiana. Top 1. Al frente de esta clasificación, encontramos a Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, con una población de 7.743.955 habitantes. Es la capital de la República de Colombia y se encuentra sobre el altiplano cundiboyacense, a una altura de 2.630 metros sobre el nivel del mar, siendo una de las capitales más altas del mundo. Cuenta con una densidad poblacional de 16.470 habitantes por kilómetro cuadrado. El 10.3% de su población se encuentra en situación de pobreza. Sin embargo, este porcentaje es menor a la media nacional, que es del 30.6%. Bogotá ha experimentado un acelerado y descontrolado crecimiento poblacional, debido a la migración masiva de personas provenientes de otras ciudades del país, motivados por el gran desarrollo industrial y comercial de esta ciudad, convirtiendo a esta capital en un territorio de acogida para muchas personas que vienen buscando una mejor calidad de vida en esta metrópoli colombiana. ¿Te estabas imaginando que Bogotá sería el ganador de nuestro ranking de las ciudades más pobladas de Colombia? Queremos saber tu opinión. Si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el ícono de la manito, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a tu canal Central Top 10 y activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a impresionar.